Los residentes de Taipei, de la capital de Taiwán, corrieron al zoológico local para poder ser los primeros en ver a Yuan Zai. Se trata de la primera osesna nacida de una pareja de pandas gigantes entregados a Taiwán por parte continental de China como regalo de buena voluntad. Sus padres, Tuan Tuan y Yuan Yuan, cuyos nombres juntos en chino significan reunión, acompañaron los primeros pasos de su cría, que se mostró muy activa en medio del espacio que le fue acondicionado. Yuan Zai, de tan solo 6 meses de edad, pesa alrededor de 14 kilogramos y según los portavoces del zoológico se encuentra en perfecto estado de salud. Traje a mi hija porque quería darle una sorpresa. Yuan Zai será cada vez más grande a medida que mi hija crezca. Yo no será tan linda cuando sea más grande, así que quise traer a mi hija para que tuviera la oportunidad de conocerla.